Bueno, buenos días, sí, llegó tanto Archibald como Licona a poder sumarse sobre todo en esa posición y bueno, sabiendo de que esta última semana tuvimos el inconveniente de la lesión de Marín bueno, pudimos sumar al equipo y a tener competencia con ellos dos, así que bueno, acá estamos mientras andamos, mientras estamos en la preparación, terminando de definir alguna situación Profe, un partido en el cual pues ya mostraron los nicaragüenses que el rival no es invencible que jugándole inteligentemente y aprovechando las escasas oportunidades se le puede hacer daño al Olimpio A ver, cada uno tiene su estrategia, no hay equipo invencible en el mundo todos tienen sus pros y sus contras, sus puntos débiles, sus puntos fuertes Vamos a jugar con el último campeón, sabemos que esa condición se le ha ganado y con mucho mérito y sobre todo en la historia, nosotros siempre dije con nuestros argumentos, con nuestras fortalezas tratando de hacer y de capitalizar cada una de ellas, afrontaremos este partido sabemos que tenemos que ser un equipo inteligente, de saber manejar algunas situaciones y algunas circunstancias pero bueno, el rival tendremos como hemos tenido con todos los demás los recaudos y las precauciones, pero también buscaremos ser ese equipo fuerte que hemos venido tratando de hacer en estas últimas dos jornadas Jorge, por la necesidad, ¿podrías jugar uno de los dos porteros que recién llegamos? ¿O los dos? Uno de los dos Ah, uno, los dos, ¿podemos poner? Digo, no Sí, veremos si llega la habilitación de Archival, es el más difícil por el tema internacional Lo de Licona es más accesible debido a que es de aquí y bueno, es más rápido los trámites pero bueno, veremos como nos quedan estas horas como para terminar de ver ese tema y ahí definir Profe, ¿por qué siempre se da este impasse con los equipos pequeños que tardan en llegar los pases mientras vaya, Olimpio, Montagua, llegan rápido? No, estimo que no, cada uno tiene sus tiempos en la liga, creo que cada uno tiene su periodo de inscripción y todo eso, bueno, cuando uno tiene que apelar en esos extras de que ya se pasó el tiempo correspondiente demoran más porque bueno, hay otro asunto también que tener pero estimo que los tiempos son para todos iguales, no creo que tengan referencia para uno u otro en este sentido así que los de Archival sabemos que tiene que ser un pase internacional que eso es lo que demora, pero después nada más, así que en ese aspecto no hay problema Ahora, Profe, ¿ya tiene el equipo completo o le hacen falta algún departamento del que se puede ajustar y la directiva podrá hacer el esfuerzo? Creo que nos quedan un par de días más para terminar de definir eso y veremos también si es viable poder incorporar algún jugador más no solamente desde lo económico y desde lo que significa sumarlo sino que si es conveniente para el plantel, para lo que nosotros necesitamos hoy tenemos y estamos sufriendo la baja de algunos de los muchachos que por lesiones vamos a tener que esperar unos días más pero bueno, creería que si hay algún movimiento no va a ser mucho más de lo que hemos visto será un jugador más y nada más y ya creo que con eso tendremos por afrontar la temporada esta y la que se viene y bueno, a partir de ahí ya trabajar con el equipo bien compacto, bien cerrado y bueno, con los muchachos que tengamos a disposición gracias por ver el video